¿Cómo crear un evento en el calendario? Lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de calendario, dar clic en la flechita que se encuentra al lado, y esto nos lleva a la sección de calendarios. Aquí hay varias pestañas, por ejemplo, día, semana, mes, o por lista de todos los eventos que hemos creado. Una forma rápida de crear un evento es dando clic en el día que queremos crear el evento, y aquí se despliega la parte de crear un evento, podemos ponerle un título, en este caso sería lectura, y si damos clic sobre el evento que acabamos de crear, podemos agregar más cosas, podemos eliminar el evento o modificarlo. Otra forma de crear otro evento es dando clic en la fecha del calendario que se encuentra a la derecha, y dando clic en el botón de crear. En esta parte de crear un evento podemos agregar un título, una descripción del evento si es que queremos, y aquí podemos poner las fechas de inicio y de final del evento. Si damos clic en agregar restricciones, podemos cambiar la visibilidad del evento. Por ejemplo, podemos hacer que el evento se mantenga oculto, hasta, puede ser días anteriores, puede ser horas anteriores, o minutos anteriores al evento. En este caso yo puse de medida 10 minutos antes del comienzo del evento. Si el evento que creamos es para subir una tarea o hacer una actividad, podemos dar clic en agregar contenido, y ahí podemos seleccionar el contenido que sea relevante o que sea necesario para el evento. También si queremos podemos agregar una ubicación, ya sea un salón o un auditorio, para indicar dónde va a ser el evento. Ya que tenemos todo listo, damos clic en guardar, y así es como se crea un evento. Si vamos a la parte de listas, podemos ver todos los eventos que hemos creado en el curso. En esta parte también podemos editar, modificar o eliminar los eventos que hemos creado. Y así es como podemos crear un evento en nuestro curso.